¿Qué es la linda semana? Sí, bueno, una linda semana, la verdad, una linda semana, principalmente para disfrutar. Para disfrutar, para estar más unido que nunca. Este grupo siempre lo estuvo, es la fortaleza que tenemos. Entonces disfrutar, porque esto no se vive todos los días. Primeramente estar en una final de Copa Libertadores, después jugarla contra Boca. Entonces disfrutarla y bueno, obviamente prepararnos para el día sábado. Lo vivimos también con mucha incertidumbre. Estábamos, bueno, expectantes a ver la decisión que tomaba la Comebol. Pero bueno, como digo, en este momento dejar todo eso de lado, enfocarnos en lo que va a ser el partido del día sábado, que es lo más importante que tenemos. Que trato de darle importancia a todos los partidos que juego. Todos los partidos que juego son importantes. Estar en una final, obviamente, de Copa Libertadores es mucho más importante. Que cualquier jugador quiere estar en estas instancias. Así que, bueno, es un momento muy lindo. Un momento muy lindo que hay que tomarlo de la mejor manera. Dar lo mejor. Dar lo mejor porque esta es una instancia final que... Que para cada uno de nosotros vamos a quedar en la historia de esta institución. Así que, como digo, dar lo mejor. Dar lo mejor que tiene cada uno. Ah, bueno, no pensar. Obviamente es difícil no pensar en lo que va a ser estos dos partidos. Pero tratar de, bueno, de tener la cabeza, distraerse un poco. Tener la cabeza en otras cosas. Y, obviamente, preparar el partido esta semana. Preparar el partido esta semana. Pero tomarlo con tranquilidad. Tomarlo con tranquilidad. Con mucha naturaleza para, bueno, para llegar de la mejor manera al partido del día sábado. Así que, bueno, fue la idea de poder tomar esta decisión. De poder venir a River. Era poder lograr estas cosas que estoy viviendo hoy en día. Para eso uno vino a River. Para pelear todos los torneos que juegue. Para conseguir títulos. Eso es lo que demanda la institución. Entonces, fue eso. Fue una decisión que tomé. Que, bueno, que estoy muy contento. Estoy muy feliz acá. Como dije, dejar, Dios quiera, historia acá en River Plate. Sabemos la importancia de Marcelo. Sabemos la importancia dentro del vestuario. Dentro de la cancha. Pero, bueno, va a quedar Matías, que está a cargo. También con mucho liderazgo. Con mucha presencia para estar ahí en el banco de suplentes. Desde tu llegada de River. Me hablas de la llegada de River. ¿Pasó por tu cabeza en algún momento jugar dos finales en medio de un año contra Boca? No, como digo, vine para eso. Vine para eso acá a River. Vine para conseguir títulos. Para pelear todos los torneos que estemos diputando. Gracias a Dios, hoy nos encuentra en una final de Copa Libertadores. Así que, como digo, todo lo que juguemos acá hay que ganarlo. Lo veo un partido trabado. Un partido friccionado. Típico de Copa Libertadores. Obviamente es de mucha concentración. Es de muchos detalles. No hay que equivocarse. Estar bien concentrado a cada minuto. Y ser efectivo. Yo creo que en esta Copa es eso. Equivocarse lo menos posible. Y a la hora de convertirse, ser efectivo. Con respecto a Leo, muchos sabemos la gran jerarquía, la gran experiencia, el liderazgo que tiene dentro del campo de juego, que no hace las cosas más fáciles ahí dentro de la cancha. Pero, como digo, acá hay un gran plantel. Todos están aptos para jugar. Todos están preparados para, bueno, para como le toque el momento, tratar de aprovecharlo. Bueno, nosotros tenemos las cosas claras. Tenemos las cosas muy claras. Por eso hoy estamos en una final de Copa Libertadores. Hicimos las cosas muy bien. El equipo sabe lo que juega. Sabe lo que quiere. Entonces las cosas están más que claras para el día sábado. Estos días previos, ¿puedes dormir bien? Previo del Superclásico, ¿puedes dormir bien? Sí, sí, obviamente. Como digo, tomarlo con mucha tranquilidad esta semana. Obviamente ya llegando el día sábado, estar de la mejor manera y estar bien preparado. Estoy muy bien. Estoy muy entusiasmado de poder conseguir esta Copa Libertadores. En lo físico también, muy bien. La verdad que, bueno, 10 puntos para el partido del día sábado. El clásico pasado que jugamos ahí en Cancha Boca, cuando entramos nosotros al vestuario, nos recibieron con los colores nuestros, con fotos. Yo creo que eso para nosotros es muy importante. Muy importante para entrar muy motivado a jugar el partido. Si yo veo una foto de la familia, para nosotros nos motiva. Yo no le veo nada raro a eso. La verdad que me parece algo normal. Que River haga eso, que ponga banderas, que juegue los colores de River en el vestuario, no vamos a cambiar nosotros. Tenemos que tener el pensamiento que vamos a ganar. Que vamos a conseguir la Copa Libertadores. No podemos estar pensando si vamos a perder el día después. Nosotros tenemos que ir con la mentalidad de ganadores.